Ángela Aguilar revela que su madre prefiere a Cristian Odal antes que su propio hijo. Leonardo Aguilar, el talentoso cantante de música regional mexicana, forma parte de la influyente dinastía Aguilar, y su música ha encantado audiencias en todo México y más allá. Aunque cuenta con el apoyo de su famoso padre Pepe Aguilar, y ha cosechado éxitos en su carrera, recientemente surgió una curiosa anécdota que revela una preferencia musical sorprendente en su propia familia. Leonardo, con tan solo 24 años, ha demostrado ser un digno heredero de la tradición musical de los Aguilar. Su talento y pasión por la música regional mexicana son innegables, y se ha presentado en numerosos jaripeos y eventos musicales, continuando así con el legado de su ilustre familia. Sin embargo, lo que resulta intrigante es la revelación de su hermana Ángela Aguilar, una estrella en ascenso en el mundo de la música regional mexicana. Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ángela compartió un detalle sorprendente sobre las preferencias musicales de su madre, Annelis Álvarez Alcalá. Según Ángela, su madre prefiere escuchar a Cristian Nodal, el famoso intérprete de botella tras botella, antes que a su propio hijo, Leonardo Aguilar. Esta preferencia musical resalta aún más intrigante, ya que Cristian Nodal y Leonardo tienen la misma edad y han desarrollado sus carreras de manera simultánea. Ángela Aguilar se tomó con humor la situación y bromeó al respecto, destacando que en su casa se escucha mucho la música de Cristian Nodal. En su clasificación personal de cantantes masculinos de la música regional mexicana, ubicó a su padre, Pepe Aguilar, en el primer lugar, a Cristian Nodal en el segundo y a su hermano Leonardo en el último puesto. Esta anécdota pone de manifiesto la diversidad de gustos musicales en la familia Aguilar y demuestra que no hay rivalidades, sino una convivencia armoniosa en lo que a música se refiere. En medio de las risas y la complicidad familiar, Ángela Aguilar recordó el éxito que cosechó con Cristian Nodal en su colaboración titulada Dime Cómo Quieres, cuyo video musical se estrenó a finales de 2020. Esta canción se convirtió en un himno durante la pandemia, demostrando la química y el talento de ambos artistas. Ángela expresó su admiración por Cristian Nodal y su deseo de verlo prosperar en la industria musical, destacando su felicidad por el éxito que ha alcanzado el intérprete de Adiós Amor. En este relato se vislumbra una historia de familia en la que el amor por la música y el respeto por las elecciones personales de cada miembro son fundamentales. A pesar de los logros de Leonardo Aguilar en su carrera musical, su madre tiene un gusto musical peculiar que demuestra la diversidad de influencias en la música regional mexicana. Además, la anécdota refleja la humildad y el respeto mutuo entre los miembros de la dinastía Aguilar, así como la apertura para disfrutar y celebrar el éxito de otros artistas como Cristian Nodal. En última instancia, este relato nos recuerda que la música es una forma de expresión personal y que los gustos musicales varían ampliamente de una persona a otra. La familia Aguilar es un ejemplo de cómo la música puede unir y enriquecer las relaciones familiares, incluso cuando las preferencias musicales difieren. Además, muestra que el éxito en la música no es una fuente de rivalidad, sino una razón para celebrar y apoyar a otros artistas en su camino hacia la prosperidad. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.